Bolsamanía lanza mi cartera. Crea tu propia cartera de valores. Ten tus valores favoritos visibles en todo momento con mi cartera. ¿Cómo crear tu propia cartera de valores? Es muy simple. Si te conectas con el ordenador, solo tendrás que ir al menú de color naranja de la parte superior de la página, situado justo debajo del logo. Y si entras desde el móvil, tienes el acceso en el menú general de la izquierda. Accede al servicio mi cartera y haz una selección de los instrumentos que más te interesen, ya sean instrumentos nacionales, internacionales, criptodivisas o divisas. Tendrás en una única pantalla la cotización de los valores seleccionados, así como su variación o las noticias de última hora relacionadas con dicho valor. Además, esta configuración permanecerá archivada, por lo que cada vez que accedas a Bolsamanía, podrás ver tu cartera sin necesidad de construirla de nuevo. ós. X-Y-Q90 Gracias.